Los famosos trajes de camps vuelven a los tribunales. El 9 de abril, el Supremo revisará la absolución del expresidente valenciano y el exsecretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos fueron absueltos por un jurado popular que no vio delito en los regalos que recibieron de la trama Gürtel. Ahora, tras un recurso presentado por los socialistas valencianos, el Supremo deberá pronunciarse. La acusación pedía tres años de cárcel por un delito de cohecho impropio.